Me estaba duplicando. Bienvenidos a un video más de Pearl Base. No hemos tenido mi influence de Pearl Base en dos semanas. La semana pasada claramente fue por el sismo que hubo en la Ciudad de México. Han sido días difíciles, la verdad, para todos. Digo, a nosotros gracias al Señor no nos afectó en mayor manera, pero sí conocemos gente que ha sido desalojada de sus casas o cosas así. Podríamos habernos esperado una semana más, pero también está cool levantar el ánimo. Sí, igual tener un poco de distracción y tengas felices que nos despejen un poco de toda esta tragedia. El pasado 23 de septiembre fue el Día de la Visibilidad para las personas bisexuales. Vamos a hablar de unos cuantos métodos y verdades para que todo el mundo se entere un poco más acerca de qué es lo que pasa en el mundo bisexual. Uno de los mitos más grandes que hay de las personas bisexuales es que están confundidos o que están en el limbo. No se puede generalizar en nada. Hay muchas personas que sí pasan por un periodo de tiempo en el que se hacen llamar bisexuales justamente para entender mejor qué es lo que les está pasando, ¿no? Y muchas personas sí terminan inclinándose por la homosexualidad, por ejemplo. Como el puente, así. Ajá. Pero, o sea, esos son un porcentaje. El otro porcentaje se sabe bisexual desde un principio. Ese principio puede ser a los 5 o a los 30 años, o sea, no importa. Eso que quede muy claro. No importa con quién estén y lo que sea, siempre se saben bisexuales. Que la bisexualidad es igual a la promiscuidad. Claramente no. Si tú pensabas que la bisexualidad significaba darle a todo el mundo y si le hiciste a todo el mundo, claramente no me conoces. Y otra cosa que es muy cierta y que yo realmente aprecio mucho, tus opciones se duplican. Me estaba duplicando. Ay, espérate, me queda bonito. Otro mito, que también es muy, en su pequeña mente, muy popular. Es que las personas bisexuales no pueden tener una pareja estable. O sea, que si tú estás con alguien bisexual, es muy, muy, muy probable que te va a poner el cuerno, obviamente, con alguien de los dos sexos. En cuanto se canse de ti, ya va. Pero la verdad aquí, todo ese tipo de cosas dependen mucho de la personalidad de cada quien, de sus valores. Y con la relación en la que estés. El punto aquí es que no porque sea bisexual significa que te va a poner el cuerno, ¿no? Yo realmente siempre he sido muy feliz con mi bebé. No he tenido ese feeling de, no manches, me voy a poner el cuerno, porque pues no. Hasta me deja tener novios en sus equipos de fútbol. Eso es muy bueno. ¿Cómo? ¿Valerine? ¿Ector Valerine? De el Arsenal. De Griezmann. Ese no es de sus equipos de fútbol. Pero tenés, me caeme bien. Cruz Azul, el nuevo. ¿Mendoza? Sí. No, era el otro. No, sí. El que no era tu perú. Creo que también se dice mucho el clásico. Es que yo no sé si andaría con alguien bisexual. O sea, como que no sabría qué sentido. O sea, es como... Pero yo creo que eso también es como inseguridad de la persona, ¿no? Si está contigo es por algo. O sea, muchas veces parecería que por el hecho de ser bisexual vas a preferir una cosa o la otra en dos segundos y por lo que sea, cuando no es así. No puedes definirte como bisexual si no has probado ambas mieles. Gran, gran mentira. Gran, gran. Lo puedo aplicar en cualquier sexualidad. No necesariamente tienes que probar de todo lo que hay en el universo para saber lo que realmente te gusta. Quien se mentó. Que las personas bisexuales están en igualdad de condiciones con las personas homosexuales. Querríamos todos que fuera una realidad, pero no lo es. A pesar de que no es como explícito y lo veamos así a cada rato, pero si hay una discriminación como ya muy interiorizada dentro de la comunidad LGBT, no es a todos y no digo que todo mundo lo haga. Es bastante triste, ¿no? O sea, que no puedan entender qué hay más allá. Nunca, nunca va a ser solo una cosa o solo la otra. Pero hay muchas personas que se siguen inclinando por un género a pesar de que sean bisexuales. En mi caso fue como al principio, fue como... Sí preferiría como mucho más a los hombres. Fueron pasando los años y una persona nunca se queda igual. Fueron pasando los hombres... Y los de los años y los no pasándolos. Miren, ya les conté mi más grande secreto. Es que todos estos me hicieron decidir algo. Pero sigo siendo bisexual, ¿sabes? Sigue teniendo a Bella Reine, a Wendy's, a Griezmann. Y seguimos discutiendo una posibilidad de un trío con Alexandra Skarkar y Kristen Stewart. No importa si tú estás con un hombre toda tu vida o con una mujer toda tu vida, pero tú no vas a cambiar quién eres y tu sexualidad. Lo que podemos concluir de este video es que aún hay muchas ideas erróneas de las personas bisexuales. Creo que sí hay una visibilidad, porque sí ha habido en medios y demás visibilidad bisexual. Pero se sigue teniendo lo mismo, ciertos estereotipos, ciertos prejuicios, ciertas ideas que no tienen nada que ver con la realidad. También esto es un poco para comunicarles desde una perspectiva un poco más interna. Algo yo y pues obviamente ella como... ¿Cómo no? Toda sexualidad es válida. Toda expresión de dicha sexualidad es válida. Y avanzando a otros temas. Recordemos que tenemos que seguir ayudando a el desastre que ha ocasionado el sismo de este 19 de septiembre. Tenemos que seguir donando, tenemos que seguir ayudando, tenemos que seguir de voluntarios, tenemos que seguir haciendo muchas cosas que esto no se va a acabar en un mes, no se va a acabar en dos. Esto va a seguir y hay que seguir apoyando a todas las personas. Próximamente vamos a estar haciendo una pequeña acción altruista con nuestros fondos para poder donar un poco a esta causa de la construcción de casas nuevas. Si gustan y me encantaría que así fuera y colaborar, pues vamos a estar los dándole toda la información. Eso fue todo por este miércoles. Recuerden suscribirse, darle likes. Pueden seguirnos en nuestras redes, ya saben que ahí se las dejamos como siempre. Pues nada, seguir estando bien y tratando de tener el ánimo y las ganas de vivir. Porque pues a las adversidades ahí seguirán, pero pues está de nosotros pasarlas. Nos vemos el siguiente miércoles. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.